Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Nuevo vídeo con jugadores, foot verde. Hoy es el turno del más esperado para mí, ¿vale? Que es Razor, ¿vale? Sin duda, para mí yo creo que es el mejor jugador de estos foot verde. O sea, tiene 5 y 5. Y a mí el jugador, o sea, la carta normal me ha ido siempre genial. Al principio del juego lo utilicé muchísimo. Y joder, esta cartazan que han sacado es... Es que miradlo, por favor. 5 y 5, 95 de ritmo, 88 de tiro, 89 de regate. Vais a ver aquí sus atributos de agilidad, la han subido incluso también. No sé, me parece... Su carta normal es que ya me parece buenísima, en serio. Y esto, esto ya me parece ilegal. Estos últimos días he estado subiendo varios vídeos con jugadores foot verde. Probamos a Lozano, probamos luego a Saint-Maximin, luego a Hazard. Y faltaba este Razor, así que bueno, si también queréis que suba alguno de los que han puesto nuevos, también me lo podéis decir en los comentarios. Y luego, una vez acabe esta promoción, vaya a ser que saquen algún jugador más. Yo preferiría de verdad que sacaran algún portero, por las risas. Y así conseguiría hacer un equipo total 11 skillers, ¿vale? Cada uno con su posición real. O sea, sería la hostia. Tenemos aquí a Razor, vamos a jugar con este equipo. Yo es el que más hype tengo de probar, ¿vale? Los otros, pues me esperaba a lo mejor marcar algún gol así bueno, defente y demás. Pero es que con Lozano, con Maximin... Bueno, Maximin es otro mundo. Luego Hazard, o sea, hemos marcado auténticos golazos. Ahora, no quiero... El nivel ha subido mucho, no quiero decepcionar... Decepcionarme con Rashford. O sea, espero que nos salga algo hermoso. Que por cierto, ¿pensáis que se merece Rashford 5 de skills? Tenéis un vídeo en el canal en el que reacciona a sus mejores jugadas. Así que os lo recomiendo, os lo dejaré por una tarjeta que saldrá por aquí. Y ahí podréis ver cómo reacciona a sus mejores jugadas. Y bueno, vemos si merece o no 5 de skills. Y ya no me enrollo más, vamos ya a probar a este Rashford. Por cierto, muchísimas gracias a Enrique Arias, como siempre, por dejarme esta cuenta. Vale, empieza el partido. Qué ganas tenía de probar a este Rashford, tío. 5 y 5, es que me parece monstruoso. Míralo ya. Aguanta. Bueno, 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 bueno. Uy, cómo lo ha ganado ahí, ¿no? Qué bueno. Venga, Rashford. A mí al principio siempre discutía en plan, ¿Rashford o Zaha? ¿Vale? Porque sacaron un Zaha tras fondo y demás. O sea, yo cuando empezó el juego, utilizaba siempre la dupla de Rashford o Zaha. Y me iba bastante bien. Y siempre he dicho que me gustaba más. O sea, marcaba buenos goles con Rashford. Como por ejemplo este que voy a marcar, efectivamente. Pero siempre me ha gustado más Zaha, ¿vale? Para mí era más ágil a la hora de hacer regates y demás. Pero Rashford tiene más fuerza. Y ahora con 5 y 5, esto es una maldita locura. Y mirad, o sea, prácticamente casi primera jugada que tenemos con él y el rival se va a marchar. Es probar... Sí. Vamos. ¡Oh, qué bonito! Madre mía, de verdad, qué locura de jugador, tío. ¿Pero esto qué es? Se va a ir también, se va a ir también. Hombre. Estaría chistoso, ¿no? Como título. Vale, chicos. No, no se va, no se va. Aguanta. Mira, también tiene a Rashford. No sé si será el Food Birthday, pero oye. Ojo, ojo que hace regates. Pues yo digo una cosa. Si me gusta mucho Rashford, seguramente acabe siendo mi delantero, ¿eh? En mi cuenta personal. Quizás, oye, si me gusta mucho... Es que ya os digo yo... Claro, de los que estaban, que han sacado Food Birthday, es el que más me gusta, de verdad. Lo veo más para jugar competitivo y demás. O sea, es que a mí me encanta, entonces. Puede ser que se venga para mi cuenta, ¿eh? Muchos también me vais a decir en MAPE. Es obvio, ¿no? Tiene que ser Jesucristo también. Pero no sé, o sea, de jugadores así... Más baratillos, más asequibles, es el que más me llama la atención. ¡Ay! Pero sale con el portero. Vale, pues intento hacer algo aquí. Ah, tapo nada bien. A ver si llega. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, señores, ese regate mola un montón. Es que ese regate nadie se lo espera, ¿eh? No, no, no se suele... Bueno, yo es que nunca lo veo, la verdad, ese... Ese regate... O sea, la gente piensa que vas a hacer otra cosa, pero se la puedes liar mucho. Uy, ahí me ha pegado sin querer. ¡Oh! ¡Ay, qué buena era! ¡Qué buena era, tío! Tal cual, bueno, hostia. Bueno, mira, ni tan mal eso, ¿eh? Hubiera molado, hubiera sido Raffer y que sea gol. Nada, estaba clarísimo que se va a ir por nada, por otro. ¡Ay, qué guapa la equipación esta, tío, de los 1-2-watch! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué bueno que es! ¡Es buenísimo, chicos! Pero, pero, por favor, ¿eh? Sin duda, la promoción que más me ha gustado por ahora es esta, de los fútbol verde. Y, tío, es que he probado ya como 4-5 y es que son todos la hostia. Me encantan. Claro, es que esta promoción está hecha para los skillers. Es que es normal que me guste. ¡Joder, qué guapo, tío! Me lo estoy pasando, de verdad. Genial, madre mía. ¡Ay, Mald... Claro, es que es Maldini también, pero... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo de Rashford! ¡Por favor, qué chetado está! Dios mío, no me equivocaba, no me equivocaba con él. Sin duda, el que más me está gustando de fútbol verde ahí, en serio. Mira que, por ejemplo, con Maximin también me moló jugar con él, pero es que qué burrada de gol, tío. Qué burrada de gol, de goles, de calidad, de disparo, calidad... Es calidad, Rashford, es calidad. ¡No jodas! ¡Madre mía! Voy a intentar algo muy diferente. No creo que salga, ¿vale? No creo que salga, va a ser muy complicado. Sobre todo evitar el fuera de juego. Vale, lo he evitado, lo he evitado. Venga, desde aquí. ¡Pum! Nah, esto no es FIFA 12. De verdad, de verdad, eh. De verdad, eh... No sé, no sé qué decir. ¡Ay, qué chaval en la cara! ¡Ay, ay, ay, que se ha dado en la cara! No, 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 Rashford, no, eh. ¡Oh! ¡Ay, qué mal! ¡Chuta, Rashford! ¡Ay, qué flojito! Me lo imaginaba, me lo imaginaba que iba a ser eso, ¿sí? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero... Se ha quedado quieto y me manda a callar... Y me manda a callar... ¡Ya estamos otra vez! ¡Ya estamos otra vez, tío! No me lo puedo creer. ¿Qué hace? Sin palabras, chicos. Es que esto... Vaya tela. Bueno, chicos, se acaba el partido. ¡Hasta luego! ¡Caao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda el mejor de los FUT Verde Y es el que más me ha gustado El que más ganas tenía de probar Y el que para mí ha acabado siendo el mejor Pero sin duda Seguramente me lo acabe pillando en mi cuenta Porque es increíble Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad ahí un buen like Decidme en los comentarios Qué jugadores queréis ver en el canal O si queréis ver otro tipo de vídeo En plan reaccionando y demás Todo lo que queráis Dejadlo en los comentarios Y nada chicos Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal!